Hoy que estamos celebrando la conmemoración del Día Internacional de la Reducción de Desastres, pues queremos hacer una invitación importante a todos los vecinos que acudan a su alcaldía auxiliar para que puedan ponerse en contacto y poder ser parte de estas ecorredes, de estos equipos comunitarios para la reducción de desastres, ya que es importante que nosotros estemos preparados, unirnos a este esfuerzo que está haciendo la Municipalidad de Guatemala para tener una ciudad resiliente. Nosotros de parte de la Municipalidad de Guatemala nos capacitamos en diferentes ramas, lo que son albergues, agua y saneamiento, lo que son primeros auxilios básicos. Nosotros también nos constituimos como la primera respuesta de nuestras comunidades. Estas capacitaciones nos sirven para hacer los monitoreos constantes a las zonas de vulnerabilidad o de mayor riesgo. Nosotros nos encargamos de dar capacitaciones a colegios, mercados, a empresas, para poder enseñarles a evacuar en caso de alguna emergencia. Hemos estado trabajando con las rutas de evacuación, con la señalización, para que ellos estén bien informados y sepan a la hora de un evento cómo evacuar.